Bueno, ahora vamos a hacer una consulta. Una consulta como esta me invita a seleccionar una serie de alumnos, ¿vale? Vamos a ver cómo se hace. Voy a quitar el formulario. Tenemos esta tabla y yo quiero seleccionar, por ejemplo, unos datos. No todos, sino solo algunos. A ver cómo lo hago. Le doy a crear y ahí voy a usar el asistente para consulta. Para consulta sencilla, la otra no la vamos a ver, vamos a ver consulta sencilla nada más. Y puedo seleccionar los datos que quiero. Es decir, a lo mejor quiero una lista de teléfono de los alumnos, que no los he puesto, pero podría quererla. En este caso quiero el DNI, le voy dando, apellido, el nombre, la dirección, no, la fecha de nacimiento, los estudios que está haciendo, el curso, si he repetido o no, lo que ha pagado de matrícula. Los comentarios no los quiero, ¿vale? Solo quiero una lista de los alumnos con los nombres, los apellidos, la fecha de nacimiento y los estudios que están haciendo, ¿vale? Le doy a siguiente, detalle, sí, lo de resumen yo creo que no lo vamos a ver, ya veremos más adelante. Siguiente, le voy a llamar consulta alumno vídeo, ¿vale? En principio, por si en la tabla sí le he quitado columna, en principio sí, ¿vale? Vamos a ver qué puedo hacer. Voy a cambiar esto. Le voy a dar a la pestaña inicio, le voy a dar a ver. Esta es la vista, hoja de datos, donde veo los datos que hay. Vista diseño, ¿vale? Pues ahí tengo la vista diseño, que me sale aquí la tabla donde salen los datos, los campos que he cogido, y me sale aquí una fila que se llama orden. Si se llama orden, ¿para qué servirá? Para ordenar. Pues voy a sacar los mismos alumnos, que si los veo ahora, le doy a ver, me salen ordenados por nada, usero, pérez, sánchez, nada, los voy a ordenar, le voy a decir ascendente, para que me lo ordenen por apellido. Y si hubiera hermanos que tuvieran los mismos apellidos, que me lo ordenen por nombre, ¿vale? Y le doy aquí, a ver, y efectivamente me ordena por apellido y luego por nombre, ¿vale? Fácil, ¿no? Fácil, fácil. Vista diseño. Me parece poco. Quiero que me saque solo los repetidores, ¿vale? ¿Cómo me saca solo los repetidores? Pues para eso están los criterios. Criterio, le digo repetido al alumno, y le digo sí, que sea repetido, y le pongo tilde. Oh, cuidado, muy importante ponerle tilde, le doy a intro. Ya está, le doy aquí. Y me saca solo los repetidores, orden alfabéticamente. Esto es una consulta, ¿vale? Os voy a pedir que me guardéis las cosas, ¿vale? Y para guardar esto, consulta alumno vídeo. Vale, la voy a cerrar y voy a hacer otra. Pero la voy a hacer basada en esta. Entonces la voy a copiar. ¿Me deja duplicar? No. Pues copiar la consulta y le doy al botón derecho. Si me deja pegar. Si me deja pegar. Copia no. Voy a poner consulta alumno... Por matrícula. ¿Vale? A ver quién paga más matrícula. Le voy a dar a aceptar. La abro y me salen los datos. Pero yo quiero cambiarla. Para cambiarle le doy a ver, diseño. Y ya cambio aquí los parámetros. ¿Vale? No quiero que me lo ordene por apellido. Le digo sin ordenar. No quiero que me lo ordene por nombre. Le digo sin ordenar. Quiero que me lo ordene... Quiero que me salen los repetidores. No. Quiero que me lo ordene por matrícula. Ascendente. ¿Vale? Y le doy aquí. Y me sale del que paga menos matrícula. Al que paga más matrícula. ¿Vale? Pero no. Yo quiero más. Porque yo soy así. Otra. Duplico esta. Copiar. Y pegar la consulta. Para que no tenga escase 500 consultas. Vamos a hacer. Consulta alumno. Por. Por curso. Vamos a sacarlo de un curso nada más. ¿Vale? Si os acordáis aquí. Había dos cursos. Que eran. FP B2. C B2. Pues voy a sacarlo de FP B2 nada más. ¿Vale? Voy a darle aquí. Que me sale. Como lo tenía antes. Le voy a dar vista diseño. Y no quiero que me lo ordene por matrícula. Quiero que me saque. Los que son del curso. FP B2. Y le doy a intro. ¿Vale? Voy a ver si me sale. Efectivo y wonder. Y luego independientemente de eso. Puedo poner otro criterio. Además. Quiero ver los repetidores de FP B2. ¡Pimpa! Solo me salen los repetidores. Quiero ver los que no son repetidores. Ninguno de FP B2. Me dice que no. A ver. Voy a ponerlo entre comillas. Entre comillas no. No. ¡Uy! ¡Qué más rollito! Si me sale. Pone falso. Falso si se lo traga. Porque es verdadero o falso. ¿Vale? Que no es repetido. Pues ya está. Ya eso es lo que tiene que hacer. Dos cositas más. Dos cositas más.